Fue un error Error, error de amor Fue un error Abrirte en mi pecho cerrado A un mundo de ilusión Siempre quise conocerte Sentir contigo Lo que siento yo en mi mente Fue un error Entre tú y yo Fue un error Tu mirada vestida de luz Creía que era un sol Fue un error Error de amor Fue un error En la noche del encuentro yo Perdía mi razón Siempre quise conocerte Sentir contigo Sentir contigo Lo que siento yo en mi mente Venceré al amor con amor Y aun no teniéndote Te amaré aunque se sea Mi error Mi error de amor Venceré al amor con amor Y aun no teniéndote Venceré al amor con amor Y aun no teniéndote Te amaré aunque se sea Mi error de amor El amor El amor Y aun no teniéndote Venceré al amor Y aun no teniéndote Y aun no teniéndote Más de un amor Y aun no teniéndote En el amor Y aun no teniéndote Tocque tu le dices Fue un error entre tú y yo Fue un error una noche de amor, de locura, pasión entre los ojos Fue un error entre tú y yo Fue un error Adelto mi pecho cerrado a un muro de ilusión Siempre quise conocerte Sentí contigo lo que siento yo en mí Me entre, venceré al amor con amor Y aún no teniéndote Te amaré aunque se sea Mi error de amor Venceré al amor con amor Y aún no teniéndote Venceré al amor con amor Y aún no teniéndote Te amaré aunque se sea Mi error de amor